Esta es la historia de una pequeña y su padre a quienes el destino se paró. Lo único que pido es poder darle el amor que se merece. Y ahora aprenderán a formar una familia. Todo por mi hija. Estreno martes primero de septiembre a las 9 pm por Telemundo.